¿Cómo pudiste, Fran? Bueno, tú me dijiste que no me apenara. Pero no te dije que ganaras. Lo siento, mi boca tiene una mente propia. Nadie puede detenerla. Es la única verdad que ha dicho. Muy bien, ¿qué es lo que ha sucedido? No puedo creerlo. Para mañana toda la escuela sabrá que mi niñera me ganó en el concurso de Billy Cyrus. ¿Qué? ¿Usted ganó el concurso? Bueno, si quiere llamarlo un concurso. Bueno, aunque le dijeran que ganó el concurso, es una tontería cuyo resultado ya se podrá imaginar. ¿Tontería? Señorita Fine, no estará pensando que realmente ganó, ¿sí? Estaban buscando a una hermosa adolescente. Y aunque sea tan encantadora, no es exactamente una adolescente. Pues yo tengo el recuerdo de mi graduación mucho más fresco que algunas personas cuyo nombre no quisiera deletrear. Por favor, señorita Fine, ¿no estará pensando que yo crea que derrotó a cientos de jovencitas solo por su habilidad para besar? No, las derroté porque en verdad soy una fabulosa besadora. ¿No cree que esta situación de concurso tiene algo de hipérbole? No aceptaré ofensas. Señorita Fine, esto es una locura. De ninguna manera pudo haber ganado ese concurso legítimamente. Ah, ¿no? No. ¿Ah, sí? Sí. Pues usted lo pidió, incrédulo. Siento haber sido tan dura, pero tenía que enseñarme. Bueno, claro, por supuesto. ¿Sabes, señorita Fine? Yo creí haber considerado todas las posibles circunstancias. Maggie gana y yo me siento mal. Maggie pierde y ella se siente mal, pero... Lo irónico es, usted gana y todos nos sentimos mal. Pues se sentiría mal, pero ¿cómo pude saber que hoy comió almejas casino y ensalada verde sin aderezo? ¿Café, cappuccino y una probada de pastel de manzana? ¿Creí que no le gustaba lo dulce? Señorita Fine. Señorita Fine, mire, debe considerar mi posición en esto. Tengo cierta reputación en la comunidad. No puede salir besando a alguien en la portada de un álbum. Es mi niñera, señorita Fine. ¿Su niñera? ¿Es lo que soy para usted, su niñera? Pues, sí. De acuerdo, me atrapó en un tecnicismo. No permitiré de ninguna manera que alguien que cría a mis hijos haga algo como esto. ¿Y quién dijo que iba a hacerlo? ¿Qué? ¿No dijo que ganó el concurso? ¿Y eso qué tiene que ver con esto, señor Sheffield? ¿Por qué a veces actúa como hombre? ¿No se da cuenta de que su hija tiene una autoestima muy pobre? Algo así le aplastaría. ¿Eso es lo que quiere? ¿ pretendingó que acabó el concurso? Algo así le aplastaría. ¿No?